Hospital Delfina Torres de Concha espera capacitar su personal para poder atender los constantes casos de dengue. Confirmado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército retomaría la obra del puerto pesquero artesanal de terminarse el contrato con Warner Velázquez. Integrantes del Frente Popular realizan plantonera en protesta por la no solución a los maestros que están en huelga hace 28 días. En el Cantón Quirindé más denuncias sobre supuesta mala práctica médica en el Hospital de la Ciudad. A pocos días de celebrarse las festividades 5 Agostinas, no se pierda en Notimar Estelar la oportunidad de conocer una a una las candidatas a Reina de Esmeraldas. Aquí empieza su noticiero independiente y objetivo, sin temor ni favor. Líder provincial en noticias, bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es la emisión estelar de Notimar en este día, miércoles 27 de julio del año 2011. Les informaremos lo más importante ocurrido en la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo está Diana? Muy buenas noches. Buenas noches Lenín. Hola a todos. Bienvenidos a este espacio de noticias Notimar Estelar. Vamos al detalle de las informaciones en Noticias Telemar, unia a toda la provincia. Esto es Notimar, el poder de la comunicación, con cobertura provincial. Iniciamos que el gerente de autoridad portuaria manifestó que en caso de culminarse el contrato con el ingeniero Wagner Velázquez, el cuerpo de ingenieros del ejército, sería quien culmine la obra del puerto pesquero artesanal. El ingeniero Roberto Córdoba, quien es gerente de autoridad portuaria, luego de la notificación que se realizó en días anterior al contratista de la obra del puerto pesquero artesanal, indicó la mañana de este miércoles que él mismo habría presentado un recurso de protección. Bueno, el día lunes de la semana pasada, nos llegó una notificación de una de las salas de la Corte Esmeraldas, en donde se manifestaba que el contratista, el ingeniero Velázquez, había interpuesto un recurso de protección. Asegura que por esta notificación, el trámite de la notificación está paralizada, en espera de lo que resuelve el juez constitucional. Esperamos el dictamen del juez respecto del requerimiento de la acción de protección. La acción de protección, y ese ha sido nuestro argumento jurídico, y lo vamos a mantener hasta la última instancia. Lo que no se descarta es la posibilidad de que el cuerpo de ingenieros del ejército continúe con su trabajo, una vez que se culmine el contrato con el ingeniero Wagner Velázquez. Opción 1A, cuerpo de ingenieros del ejército, quien ha manifestado su predisposición de continuar con la obra, una vez que estén solucionados absolutamente todos los temas legales pendientes. Por ahora la autoridad manifiesta que ellos esperan que la función judicial actúe en derecho y pueda tomar las mejores resoluciones. No es viable, dado que existe jurisprudencia respecto de que la contratación pública no es sujeta a acción de protección. Entonces estamos esperando que el juez falle en derecho y que los plazos continúen corriendo. El equiñón es telemán. Y atención, se cumplen 28 días de huelga de hambre de los maestros que buscan un contrato en la Dirección Provincial de Educación. Hoy recibieron el respaldo de sus compañeros y también de miembros del Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores. En estos 28 días que llevan en huelga de hambre los maestros contratados, hoy sus compañeros salieron a las calles indignados porque dicen que tanto el gobernador de la provincia de Mila de Arriba de Neira, como la directora de Educación hasta el momento, no se han pronunciado para dar una respuesta definitiva a este problema. Reprochar la actitud de las autoridades de la provincia de Esmeralda, 28 días ya en la medida de huelga de hambre y no hay solución. Descansarán hasta que no se dé una respuesta definitiva a los problemas de la educación que en este momento atraviesa la provincia de Esmeralda. Las autoridades ya van 28 días y no le dan solución al problema de los maestros contratados. La solidaridad y el apoyo de los compañeros que están en la huelga de hambre son 28 días, compañeras y compañeros, de la cual responsabilizamos a la directora provincial de Educación, Iliana Chiribola. Y está Antonio Marchand, también su rechazo, y dice que las autoridades poca importancia le dan al... Escribió un artículo de opinión en los medios de comunicación diciendo que este gobierno es insensible. Ya el pueblo está cansado, 28 días, espera que se muera alguien. No sé si el ministro, no sé si el ministro de Educación, no sé si la directora provincial de Educación, no sé si el gobernador, pero tienen que se solucionar hasta este viernes este problema, porque no el pueblo se va a ir todos los días a protestar. Quiñones, presidente de la UNE, participó también de la marcha, ratificando su apoyo a los maestros, y les hace un llamado para que sigan luchando. Debe de arrasarse, compañeros, en que día a día exhortemos a las autoridades para que solucionen este problema lo más pronto posible. Marcha fue pacífica que recorrió las principales calles de la ciudad, llegando hasta la gobernación de Esmeraldas, donde a viva voz expresaban su indignación. Para Telemahar, Priscila Rar. Y un grupo de maestros contratados llegaron hasta la Corte de Justicia para exigir que los tres jóvenes del Observatorio Ciudadanos de Derechos Humanos, que el día de ayer fueron detenidos, sean puestos en libertad. Después de la detención de los tres jóvenes del Observatorio de Derechos Humanos, la mañana de este miércoles llegaron hasta la Corte de Justicia un grupo de maestros contratados a ratificar su apoyo. Apoyando al Conservatorio de Derechos Humanos. A unos compañeros la han detenido anoche por grabar un video donde está un policía metropolitano golpeando a una chica, y los compañeros han sido detenidos. Estamos solo apoyando a los compañeros de Derechos Humanos porque es algo justo, algo justo que los chicos han estado apoyando. No es por algo de corrupción, la corrupción existe ahí mismo en la policía. Expresan que de esta forma se están violentando los derechos de aquellos que trabajan en defensa de sectores más vulnerables, como de la misma forma han mostrado su presta preocupación a los problemas que en este momento atraviesan los docentes. Derechos Humanos los están apoyando a los maestros contratados que estamos en medida de lucha y hemos venido en una protesta pacífica. El Teniente Coronel Henry Benítez, jefe provincial de la PJ, la tarde de ayer aseguró que los ciudadanos quedaban detenidos por estas razones. La prisión ya la dispuso, perdón, lo dispuso el señor fiscal, es por atentar a la seguridad en este caso interna, por el hecho de que ha ingresado sin autorización y por realizar actividades que no están acordes a los procedimientos legales. Es de ahí que los docentes a viva voz exigen la libertad. Exigimos la libertad a los compañeros. Con imágenes de Hugo León para Telemar Priscila Rack. Por segundo día consecutivo moradores del barrio Nuevos Horizontes han protestado contra autoridades locales porque desean y están descontentos porque el barrio, sobre todo las calles, están en malas condiciones. Piden a la empresa de alcantarillado y agua potable solucionar el problema, al igual que al municipio, el asfaltado de esas calles. Ahí está Ronald Quijije porque se ha vuelto a cerrar las calles. Ronald, muy buenas noches, adelante. Gracias compañeros de los televidentes, muy buenas noches. En este momento nos encontramos en la subida de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, donde los moradores de este sector, al igual que quienes habitan en la 26 de junio, han procedido a quemar llandas en este sector debido a que no se les ha faltado la vía principal de esas calles. Amiga, coméntenos un poco la resolución tomada hasta el momento, ¿cuál han sido? Mira, resolución no hemos llegado a ninguna parte, porque nosotros queremos aquí las autoridades principales de la Esmeralda. ¿Ustedes han convocado hoy día que vinieran ellos acá? Sí, los compañeros han convocado, pero hicieron, o sea, absolutamente oídos sordos, porque ni siquiera, por lo menos, aunque a dignitarse, aunque a venir, aunque a mirarlos, aunque a ver, aunque a venirlos a mentir, como siempre los han hecho, porque tenemos cuatro años. Yo al menos he caminado tanto en el municipio, he hablado con el señor Ernesto, Estupiñán, pero todo un tiempo los ha engañado. A nosotros los arregló un poco el barrio Las Orquídeas, pero, y la Tripe Pollo, que es por donde nosotros entramos para ingresar al barrio Las Orquídeas. No, eso es puro hueco. Lo que... A ver si nos comenta acá un poquito en cuanto la han hecho la solicitud a las autoridades que lleguen hasta este sitio, le notificaron acerca del mismo y no han llegado. Bien, yo creo que tú eres fiel testigo de aquel día que lo traes al señor Salvatierra. Me prometió que iba a venir este lunes, pero como este lunes fue feriado, no se dio, lo esperamos ayer martes, tampoco se dio. Y es por eso que todo el barrio de Tripe Pollo y los barrios aledaños nos hemos sumado a esta medida de hecho, porque ya estamos cansados de que se nos mienta. Señor Salvatierra, queremos su presencia. Queremos su presencia para que nos dé la solución a nuestros problemas. ¿Ustedes el día de mañana van a tomar con esta medida de hecho o ya la terminarían? Eso tenemos que coordinar aquí con los dirigentes, presidentes y líderes de nuestros barrios. Para mañana, a las 11 de la mañana, quedamos a reunirnos en el país de Nuevos Horizontes. Además de eso, queremos también la presencia de las autoridades de la empresa eléctrica, porque estas luminarias no sirven. También queremos la presencia del señor rector, vice-rector, por el cual quiere cerrar las canchas deportivas. Ahí tenemos jóvenes, ancianos y adultos que van a hacer deporte. Y los señores quieren cerrar. Y en donde cierren la cancha deportiva o el complejo deportivo de la universidad, también vamos a tomar medidas de hecho. Acá pido también un poco el tema en cuanto al tema de la inseguridad, también está afectando a quienes habitan en estos sectores. Sí, acabamos de conversar con los representantes de la Policía Nacional y el día de mañana, a las 11 de la mañana, hemos citado a las autoridades y también va a estar en la Policía, para tratar el tema de la inseguridad. ¿Cómo es posible que siendo el país de Nuevos Horizontes, el país piloto, que tenga tres policías, cuando anteriormente había 20 policías? Entonces también vamos a tratar el tema de la inseguridad, porque vamos a exigir también a la Policía Nacional su compromiso para dar seguridad a todo el sector, tanto Nuevo Horizontes, tanto la Trepepollo, tanto a las Orquídeas, al barrio universitario, porque tenemos que pelear por la seguridad. Muchísimas gracias, vemos un poco en imágenes acerca de lo que en este momento se está viviendo en la subida a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, miembro de la Policía Nacional, también han llegado a este sitio y hace pocos minutos se estaba llegando a un acuerdo de que se va a habilitar la vía, pero el día de mañana tendrá una reunión a partir de las 11 de la mañana para buscar una solución a este inconveniente. Como vemos aquí las personas se encuentran o se mantienen en este sitio, hace pocos minutos van a abrir nuevamente la vía para que los carros puedan movilizarse normalmente por este sector. Por sembrar ustedes, compañeros, continúen con más información en Estudios Centrales. Vamos a Quinindea, Alexander está listo para informarnos. Hoy se denunció de una posible mala práctica médica en el hospital de ese sector, al igual que otras importantes informaciones que se generan allí. Alexander, muy buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Estamos listos para llevarles la información desde el cantón Quinindea. Efectivamente, acusan al hospital padre Alberto Buffoni de haberse realizado mala práctica médica. Veamos la nota. Miró yo, que cocinada no recibe a él. Este ciudadano señala que en el hospital padre Alberto Buffoni de Quinindea se realizó presuntamente una mala práctica médica, ya que él llegó con su esposa hasta esta casa de salud con un problema de apéndice. Pero las cosas se fueron complicando. Con un dolor. Y aquí me dijeron, le hice el examen, no, que era apéndice. ¿Cuándo fue eso? Me traje como el 3, pero ya lo operaron al 5. Y la traje aquí, me lo operó el doctor Zunaula. Ahora la tuve ahí y tuve un parqueance con él. Me dijo que solo mastillábamos. Y, además de eso, solo ustedes tenemos que estar en la paciencia, dijo. Resalta que el galeno es un aula médico del hospital y quien le practicó la operación a su cónyuge. Luego de que ella regresara porque se había complicado, no quiso brindarle atención. Situación que obligó a que recurra a un médico particular. Yo pues la estaba llevando a curar la cesta. Y a ver que se empeñó, le digo en la cesta, el doctor me dijo que la traje aquí a vuelta del hospital. Y el señor no me la quiere recibir. Rosa Riquero, quien es la paciente, señala que luego de su operación regresó porque se encontraba con dolores fuertes. Y lo que recibió fue insultos y agravios. Tenía fiebre, me dolía aquí, duro, me dolía. Y ahí mi papi me trajo para acá al hospital y yo ya entré en emergencia. Y ahí ya me mandaron a ver el doctor, yo era el cirujano. Y entró donde yo estaba en la emergencia acostada. Y me dice, ¡Mira esta cochinada que tiene! Dice, ¡Ay! Dice, ahí denle un medicamento al ojo nomás, dice. Por su parte, el director del hospital, Alberto Bufoni, de esta ciudad, señala que en comunicación telefónica con el doctor implicado en el tema, manifestó que se procedió a valorar a la paciente y se encontraba en una situación estable, lo que no requería que sea internada. Una apendicitis complicada con peritonil. Entonces la paciente estuvo acá, se la operó, estuvo acá ingresada y de ahí se le dio el alta para que continuara su tratamiento en la casa porque ya la paciente estaba estada.